Ghost Blau presenta Los Castrati Hasta el siglo XIX miles de niños sufrieron la extirpación de sus testículos para que conservaran una voz de soprano. Los Castrati eran hombres capaces de cantar con una tonalidad de voz muy aguda. Tanto que causaron furor durante el barroco, especialmente en Italia, desde donde se exportaban al resto de Europa, excepto a Francia, que en plena época del racionalismo despreciaban tan aberrante práctica. En esa época los Castrati llegaron a convertirse en el equivalente a las actuales estrellas musicales. Sin embargo, la historia que se esconde tras estos hombres con voz de mujer es mucho más triste y oscura. La luminosa idea de crear Castrati había surgido en Roma, donde el Papa había prohibido que las mujeres cantaran en las iglesias y en los escenarios. Las voces de los Castrati acabarían siendo objeto de veneración gracias a la combinación antinatural de tono y potencia, al emitirse las notas altas de un muchacho prepubescente desde los pulmones de un adulto. El resultado, al decir de los contemporáneos, era mágico, etéreo y extrañamente incorpóreo. Pero fue la súbita popularidad de la ópera italiana en toda la Europa del siglo XVII lo que generó el repentino aumento internacional de la demanda. Como el propio nombre de estos cantantes indica, los Castrati llegaron a tener esa voz mediante una intervención quirúrgica bastante monstruosa, la verdad. Esta operación, llamada orquidectomía, consistía en la amputación de los testículos con el fin de que no pudiesen producir hormonas sexuales masculinas, responsables, entre otras cosas, de la muda vocal que se opera en la adolescencia. Por ello, la intervención solía realizarse entre los 8 y los 12 años de edad. Al niño italiano que nacía con una voz prometedora, lo llevaban al local de un barbero cirujano en los barrios bajos, lo drogaban con opio y lo metían en un baño con agua caliente. El experto cortaba los conductos que desembocaban en los testículos, que se atrofiaban con el tiempo. El resultado de esa poco ética intervención quirúrgica era una espectacular voz que mezclaba el colorido tímbrico masculino y el femenino. Poseía la potencia propia de un hombre y a la vez tenía una gran ligereza y capacidad para hacer agudos portentosos como una mujer. Esta voz híbrida era considerada celestial por el público de la época, entre el que causaba furor. Se calcula que a principios del siglo XVIII se sometían a la operación unos 4.000 niños al año. En el Hospital de Santa María Nuova de Florencia, por ejemplo, había una cadena de producción al mando de un tal Antonio Santarelli que castraba a 8 niños a la vez. Solo un reducido número de afortunados alcanzaba el estrellato, pero las carreras de estos castrati más destacados eran comparables a las de las modernas estrellas del rock. Recorrían los teatros de ópera europeos de Madrid y Moscú y sus cachés alcanzaban cifras fabulosas. Había auténticas divas, famosas por sus pataletas, su insufrible vanidad, sus obsesiones emocionales, sus excesos extravagantes, sus venenosas enemistades y, por sorprendentemente, sus proezas sexuales. Admiradoras histéricas los inundaban con cartas de amor y se desmayaban entre el público aferradas a estatuillas de cera de sus intérpretes favoritos. Era notorio el carácter imprevisible de los efectos de la castración sobre el desarrollo físico. Dependían en buena medida del momento en que se practicara la operación. En muchos casos, los niños capados, más o menos antes de cumplir los 10 años, crecían con rasgos femeninos, cuerpo sin vello, pechos incipientes, pene infantil y ausencia total de apetito sexual. Pero aquellos a quienes se castraba después de los 10 años de edad, cuando la pubertad lo invadía, podían seguir desarrollándose físicamente y a menudo mantener erecciones, ya que no se trataba de una castración de todo el aparato genital. Así había quienes aseguraban que aquellos castratis que conseguían desarrollar un pene adulto eran los mejores amantes del mundo. Para las mujeres de la alta sociedad europea, el beneficio obvio de la contracepción incorporada convertía a los castratis en blancos ideales para aventuras discretas. Se insinuaba que en realidad la castración aumentaba el rendimiento sexual del hombre, ya que la falta de sensación garantizaba una resistencia adicional. Se divulgaron anécdotas que hablaban de los castratis como amantes solícitos, cuya atención se centraba por entero en la mujer. Un castrato consolino sacó buen provecho de sus delicados rasgos femeninos en Londres. Acudía a las citas disfrazado con vestido y después mantenía una apasionada aventura ante las propias narices del marido. En 1766, la bella heredera irlandesa Dorothy Mounsfeld se fugó a los 15 años con el castrato Justo Tenducci, aunque el encolerizado padre dio con él y lo metió en la cárcel. El matrimonio con Castrati estaba oficialmente prohibido por la iglesia, pero en Alemania dos cantantes lograron una dispensa legal especial para seguir casados. Hasta Casanova vivió la tentación. Su momento de mayor confusión se produjo cuando conoció en una taberna a un castrati adolescente especialmente guapo, llamado Belino. Casanova quedó cautivado y llegó a ofrecer un doblón de oro para ver los genitales del muchacho. En un giro inverosímil, cuando Casanova agarró a Belino en un arrebato de pasión, descubrió un pene falso. Resultó que el castrati era una muchacha a quien los historiadores han identificado como Teresa Lanti. Había adoptado aquel disfraz para burlar la prohibición que pesaba sobre las mujeres de cantar en Italia. Se hicieron amantes, pero Casanova la dejó plantada en Venecia, después de dar a luz un hijo que podía no ser de Giacomo. Lanti se presentó en sociedad como mujer y llegó a ser cantante de éxito en los teatros de ópera más progresistas de Europa, donde se permitía la presencia de mujeres en escena. La castración de seres humanos nunca estuvo formalmente permitida, pero se toleraba y generalmente era enmascarada con supuestos accidentes o enfermedades que la justificaban. Con el fin del barroco, ya en 1770, el papa Clemente XIV había autorizado a las mujeres a cantar en la iglesia, prohibiendo así la castración. Con la incorporación de las mujeres a la escena musical, las voces de los castrati desaparecieron de los escenarios, aunque siguieron vivos en los coros eclesiásticos, hasta bien entrado el siglo XIX. Alessandro Moreschi, el último castrato conocido, falleció en 1922. En la actualidad, su papel es asumido por los contratenores. Los contratenores son cantantes tenores por naturaleza que logran su tono de voz de forma natural, agudizando su voz con una técnica depurada para conseguir alcanzar notas muy agudas. ¿Y cómo lo consiguen sin recurrir a esa odiosa operación practicada en siglos pasados? Pues gracias al trabajo vocal diario, el contratenor pone en práctica una técnica basada en la utilización de sólo una parte de sus cuerdas vocales para lograr el llamado sonido de cabeza. El resultado sonoro es un timbre con poco vibrato cuya precisión está sujeta a muchas variaciones. Los contratenores son muy requeridos para interpretar repertorios de los siglos XVI y XVII. El primer contratenor famoso del siglo XX fue Alfred Deller. Otro grande, James Bowman, siguió los pasos de Deller en Inglaterra. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias. Gracias.